¿Dos? Y desde hace como dos años, dijeron el tocayo, lo estamos invitando, al señor, dijeron por ahí, el señor Cano, al mejor shortstop que ha parido Culiacán, el señor Chuyín Cardona. Chuyito, bienvenido. Hola, hola, hola a todos. Jaime, muchas gracias. Sí, ya había varios tiempitos que me habías dicho y fui el primero. Sí, no, pues muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tu gente está bien apretada y tal rollo. Y pues, Chuyín, empezando. ¿Cómo describes a Chuyín Cardona? ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Una persona como alegre? Sí, sí, sí me considero una persona alegre, una persona de retos. Me gusta, como siempre, ir más allá de lo normal. Y una persona seria, en pocas palabras, seria. No, sí, los que, bueno, me imagino que es como todo, ¿no? Con ciertas personas uno se deschonga, ¿verdad? O sea, ya sea uno, otro, cualquiera. Pero sí, uno lo conoce, pues, más que nada por el ámbito deportivo, por fuera, como contrincante. Nunca me he jugado junto, fíjate hasta eso, pero persona seria, dedicada, por cierto. Seleccionado, nacional. Pero dime, ¿cuáles fueron tus inicios, Chuyín? ¿En qué liga? Primero empecé jugando béisbol desde los tres años en la Liga de Coloacan. Soy egresado de la Liga de Coloacan. Toda mi vida jugué ahí. Ay, mi cartera. Toda mi vida jugué ahí, infantil menor, infantil mayor, hasta que emigré a la Liga de Coloacan. Seguí jugando, pues, actualmente he sigo jugando béisbol, nunca lo he dejado. Y, pues, el softball, yo creo, empezó ahí la cosquillita como a los 14 años, más o menos. A los 14 años, estabas como en la juvenil menor, ¿verdad? ¿Juvenil mayor? No, juvenil menor, juvenil menor. Sí, porque ya la mayor, ya la Interliga, ¿verdad? ¿Con quién jugaste en Interligas, por cierto? En Interligas jugué con, ay, si mal no recuerdo, era aguerridos. Era un equipo que hicimos unos camaradas ahí. Sí. Ahí estuvimos con ellos. ¿Qué generación era, Chuyín? Ah, pues, soy del 91. Sí, es milenial ahora. Soy del 91. No, está bien. No, te digo porque ya es que, pues, unos del 86, pues, ni a fregazo nos iba a tocar vernos las caras. Pero, quieras o no, en una liga se conocen la mayoría o en contra, ya sabes cómo son. Y dime a quién, de quién, podríamos decir quién es o quién fue tu modelo a seguir cuando estabas morro que digas, es que este vato juega bien perro, grandes ligas, ligas menores o aquí en la mexicana. Fíjate, desde siempre me gustó mucho Ken Griffey Jr. Ese, ese ya tiene dueño. Viendo ya grandes ligas. Me gustaba mucho que me dicen, ¿cómo enfado? Me gustaba mucho cómo jugaba Oscar Robles, ya de veterano también, muy, muy, muy bueno. Bueno, más que nada ellos, siempre me ha gustado el béisbol, ¿no? Sí. Y más que lo empecé a jugar por mi papá, siempre mi papá fue, jugaba a béisbol y jugaba a fútbol. Jugaba a fútbol también, me gustaba más ir a ver el béisbol. Combiné el fútbol un ratito, pero la verdad era muy malo. Ya, mejor me retiré de esos rojos. Sí, vale, más, ¿no? Oye, no, agarraste el deporte correcto. ¿A qué edad empezaste, Chuyen? A jugar, ¿no? Sí, béis. Béis a los tres años. A los tres años, sí, béis, sí. Tres años. Estaba bien pollo, güey. Sí, bien chiquillo, güey, macho. Sí, güey, de esos de que le pegas y no saben ni por dónde corren, no está bien corren. Sí, era de esos que estaba esperando irme a entrenar los martes y jueves y los domingos ir a jugar y si no jugaba lloraba y esas cosas. Llegaste a Horabá. ¿Hubo algún interés de algún equipo para firmarte, güey? Bueno, tuve ahí oportunidades, como tres, cuatro oportunidades ahí de poder firmar con algunos equipos ahí, pero... Sacan, hombre, ya pasó. Sí, la verdad, no, no, no. Mi papá me preguntaba, ¿lo vas a agarrar en serio? Y yo al principio decía, sí, sí, ah, pues si lo vas a agarrar en serio, dale de frente. Y al final dije, sé qué, papá, yo creo que lo vamos a agarrar de hobby, este rollo. Ah, bueno, entonces ponte las pilas, me dijo, y agarro de hobby. Y sí lo agarré de hobby, ya todavía de grande, no sé, los veinti... En Liga Horabá fue la última vez, yo creo. Una vez que fuimos a Guadalajara, ahí hubo interés por un equipo de Liga Mexicana. Y ya, pero no, no, nunca concreté nada, nunca se concretó nada y ya mejor nos dejamos de eso. ¿Eso a qué edad fue, güey? Para poder irme desde el principio, como tenemos 16 años, yo creo, la última Tomás Arroyo que hubo aquí. Ya jugabas. Ya jugabas. Primera fuerza. Softball, pero ya jugabas softball. Ya jugabas softball también. ¿En qué jugabas, qué liga estabas empezando a jugar? Porque le recuerdo a la gente que el softball aquí en Culiacán sí se da, pero tiene poquito, que tiene un boom, que digas tú, que hay como más liga de softball que Oxxo, es la neta. Que por cierto, se ha popularizado mucho. ¿Y en qué liga era? Porque, tío, no hay, me imagino que no es ninguna de las actuales, ¿verdad? No, al principio siempre fue el Parque Constitución, ¿no? En el viejo Parque Constitución, ahorita está muy remodelado. En el Gloria Borrego. En el Gloria Borrego, así es. Sí, ahí, 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 empecé a jugar ahí. Después, bueno, primero fue ahí y después fue en Villa Universidad, fíjate, no me acordaba. Fue en Villa Universidad, ahí nos invitó el Cholo, Ramón Galindo se llama. Ahí estoy jugando con el doctor Flores. Entonces, desde chiquitos estoy hablando, ¿no? Y después que Peñuelas hizo la libertad, así cuando estaba, igual que no estaba remodelada ni nada. Sí. Ahí jugábamos también. Fue en esas tres ligas, más que nada, donde empecé a jugar. Ya después, pues aquí donde estábamos, la Coppel, que fue cuando los domingos se ponía macizo todo ahí en un buen nivel. Y ya, es todo. Ahí, ahí nos quedamos. Ahí te quedaste. ¿Cuál crees que ha sido la liga? Sin que más, sin la parma era, ¿no? Porque ya sabemos que. ¿Cuál crees que ha sido la liga donde dices tú, esta liga, güey, fue la más dura que hubo en su momento? Porque me imagino que también, no quisiera meterme en la liga de béisbol que han tenido mucho agujo y que ahorita están como que tambaleando porque luego hubo. Pero, ¿cuál crees que fue la liga que dices tú? Esta liga, ya sea la de antes o la verdad que digas tú, esta liga es la más fregona por esto y por esto. Fíjate que en el Parque Constitución siempre hubo categorías abiertas, ¿no? Categoría libre. Pero no, el nivel no estaba todavía muy, muy, en refiero a los equipos, ¿no? La más fuerte que jugué yo, que a todo el mundo le gustaba, era aquí donde estamos ahorita, en la liga Coppel de don Juan Castro, que en paz descanse. Fíjate. Ahí todos los domingos llegabas a las nueve de la mañana y mirabas todos los juegos, todos los juegos eran unos muy, muy buenos juegos, muy buenos pitchers, muy buenos jugadores, todo bien niveladito. Y era donde más me gustaba venir a jugar. Y ahí, ¿qué edad tenías ya, güey? En la Coppel de día era empezado, no sé, que tendría unos, aquí fue los Olimpíadas, cuando tenía como 18, yo creo como a los 18, 19 años. Ah, ya eras mayor de edad, pues ya te estrenaste. Fíjate, yo a esa edad, digo, a mí no me tocó mucho la Coppel, yo desaparecí 10 años del radar de todo esto por una lesión y, no sé, me pegó el tonto y aparte, pues me fue a vivir fuerte, lo que tú quieras. Pero me comentan, lo que fue que me comentan que la Coppel fue una liga donde estaba durísimo el asunto. Yo creo que ahí fue el boom, yo creo, del softball, del despertar, como que el despertar de los jugadores, como para decir, también tenemos aquí en Sinaloa como para dar al mundo, ¿no? Sí, sí, así es. No, ahí, como te repito, se ponían unos juegos muy buenos, iba gente, yo creo que a veces que no sabía ni cómo, qué era el softball y se llevaba lleno ahí el estadio de 9 de la mañana hasta el último partido que era a las 5 de la tarde. Era, como te digo, era un nivel niveladito, un pitcher para cada lado muy bueno, en ese entonces estaba Felipe Vázquez, no recuerdo, estaba Pancho Jiménez en ese entonces, Pancho Pérez, estoy hablando de pitchers ya grandes, que ahorita ya están grandes, pero que en ese entonces eran muy, muy buenos pitchers. Juevito Aguilar, ¿verdad? Juevito Aguilar. Y Don, y Don, y Don Aguilar también, me acuerdo. Y Don Huevón. ¿Qué? Me daban a alburear, a la regla. Pero fue lo mismo, no quiso decir nada. Fallé la primera, fallé la primera. Pife ahí en el short. Oye, y dime, ¿en dónde te iniciaste? ¿En qué posición? ¿Siempre fue el short? La neta. Sí, siempre fue el cuadro, siempre fue el short stop, la segunda base. Lo que más me ha gustado siempre ha sido el short stop, la verdad. Es lo que te iba a preguntar, que si, ¿qué posición es la que más te había gustado jugar desde niño? Siempre el short stop, he filiado y todo, ¿no? Pero, pero mi posición favorita siempre ha sido el short stop. Fíjate, fíjate que a mí desde niño fue de cacha, pues, soy zurdo, pues, pero como que miraba así, yo, ay, quiero cacha de fero, pues. Pero sí, me imagino que, que cada quien tiene su posición favorita y pues, qué bueno que se te dio por ahí. Sí, entonces, estamos hablando que la audición, yo estaba jugando en la Coppel, llamados a selecciones. Desde cuá, desde, dime, desde ligas pequeñas, me imagino que fuiste seleccionado en las ligas pequeñas, pero ¿cuándo fue que llegó un Sinaloa, que llegó un selección mexicana? Sí. Cuéntame, ¿cuál fue el proceso que viviste? Bueno, en béisbol, pues, gracias, ya es que, pues, eran muchos los seleccionados porque era, lo dividían en menor, en ligera y pesada, perdón. Ahora es Aimer, only 9, y pues, 11 y 12. Todo el mundo, pues, ajá, y ahí siempre fuimos seleccionados, ¿no? Pero por parte de la liga. Este, ya entrando en el detalle del softball, la primera, el primer nacional que fui fue a Mexicali, a los, creo tenía 15 años, 14 años, con nuestro, mi hermana era David Velázquez, David Velázquez Robles. A los 15 años y después a los 16, 17, perdón, fui a un nacional de 19 menores, ahí fue donde, en Mexicali también, fue donde dijeron, de este nacional vamos a hacer una preselección y de ahí había un mundial de sub-19 en Canadá y, pues, libramos todos los recortes y ahí fue la primera vez que salí fuera. Que saliste, ahí fue ya, pues, a temprano, bueno, a poco tiempo de haber iniciado a jugar softball porque quieras o no, es, no es tan diferente como creen porque ya lo han dicho tanto, le mando un saludo a mi amigo Alan Osuna, que los swing, que todo eso, yo sé que es un poco, pero al final de cuentas es lo mismo y sabemos que la calidad la tienes ahí. Me imagino que no fue tan difícil acostumbrarte a los picheos, pues, porque aquí ya brincan, es más corto, aquí me voy a tirarte culo, bueno, te vienen culo, pero que el drop, que el racer, me imagino que fue un, eh. Sí, sí, de hecho, ahorita que lo dices, así era, ¿no?, de este, todo el mundo dice, no, que es diferente, que el swing, y íbamos y me preguntan a mí, hey, pero ¿qué haces? Y yo, no, pues, la verdad, no sé, no sé, no sé ni cómo explicarle, ¿no?, y platicando con el Alan, por ejemplo, como dices ahorita, con el Willy Castaño, con, con, con el mismo Coruco, de este, me dicen, ajá, me dice, también dice el Alan, pues, es que swing, vienes y entrenas, veis, y entrenas igual que vienes y entrenas, haces los mismos swings y todo, pues, no, no, en realidad no es, no es mucho el cambio, como dices tú, a lo mejor la rapidez de los brazos, lo que tú quieras. Ahí yo creo que es. Ahí es donde. El ajuste, vamos a ver, en el ajuste nada más, porque al final de cuentas, a lo mejor el swing es el mismo, pero el ajuste es esperar, la, la esférica, y me imagino que viene, que por cierto, y nos vamos, un saludo, a Coyo, a Coyo, a Coyo, a Coyo, a Coyo, a Coyo. Ok, y me dices, esa fue tu primera experiencia de, de, de selección mexicana. Sí, fui, sí, a Canadá, a los 17 años. ¿Qué otro torneo ha sido? Expláyate, expláyate. Sí, no, pues, regresé al otro año, eh, fui en la concentración, ya con la selección mayor, y ahí fue donde, fui a Isla San Andrés, primero a Colombia, clasificamos a los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, fuimos a Puerto Rico, también ahí ganamos medallas también de bronce en Centroamericano, después fuimos a Medellín, a Colombia también, fuimos a Cali, Colombia, fuimos a Guatemala, pues, nos hemos paseado, fuimos a Nueva Zelanda, al Mundial, fuimos a Argentina también, al Panamericano, eh, ¿dónde más? Ahí nos hemos paseado por el, por el mundo un ratito. Por el mundo un ratito, ya, quisiéramos mucho de andarte, paseando un ratito. Oye, me llama la atención una cosa que estás mencionando, me dices que el béisbol, como que lo tomaste de hobby, pero como que sin querer queriendo el softball, pues, no se convirtió en un hobby, pues, porque estamos viendo que cuando andas en un torneo, que ahorita vamos para allá, para los torneos, ¿no? Pero cuando andas en un lado, andas en otro, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te decidió decir? Ah, el béis no, por un club, o softball sí. ¿Por qué? Yo creo que, pues, a lo mejor, no sé si haya sido la, la comodidad de estar en casa, ¿no? Siempre, eh, pues, ¿cómo te pude decir? Mi papá siempre nos, nos ha ayudado muchísimo, y a lo mejor no hubo esa necesidad de buscarle, ¿no? De buscar irnos a ver a un trabajo, estar batallando, ¿no? En otro lado. Yo creo que más que nada fue eso. Ya llegó el softball y en realidad no se miraba como muy profesional como lo es ahorita, ¿no? Ahorita tú ya lo ves y tú ves que te vas como, bueno, ahorita lo vas a mencionar, que te vas dos meses fuera, una temporada completa, y ahorita ya, y miras tú y dices, ay, sí. Sí, porque ahorita agarras un, si le preguntas o le dices a un batallón de liga mexicana que agarra un turno de softball, no prefieren ni pararse, ni mejor. Ah, no te vas muy lejos, aquí saludos a toda la gente de la primera fuerza que le intentó. Ahí con los cuates valdesque, por cierto, les mandamos un saludo, que ya es una selección mexicana, y ahora nos da gusto, fíjate la verdad. Y, como dices tú, a lo mejor te consideras que tú eres una persona como gareña, como que estar con la familia y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, pues, te digo un motivo, tú allá a veces me echan carrilla, y me acuerdo que el papá del cuate alemán, el señorón, el papá, el señor cuate alemán, señor, este, me decía todavía, yo ya tenía veinti, no sé, veintitantos años, y otra vez vino a verte tu mamá y tu papá, te trae tu chocomil, y yo le decía, y el viejón, ¿por qué me regañe? Pues, nada, le me dicen, nada, pues, siempre han andado contigo desde que tengo su razón, mi mamá y mi papá siempre han ido a verme jugar, todavía hasta la fecha, pues. Sí. Siempre hemos estado todos juntos, gracias a Dios. Sí, es que eso es muy importante, quieras o no, pega, te pega, y ahorita lo vamos a mencionar en los torneos porque un jugador de béisbol profesional es andar para arriba y para abajo e irte meses, irte meses y regresar y, no sé, vamos a hablar familiar, ves, ves a tu hijo así, vuelves y ya estás así, y dices, ¿en qué momento, no? Pero yo creo que eso es la facilidad que te puede dar el fútbol, porque quieras o no, pues son torneos, al final de cuentas es como que sí, me voy a preparar un mes, voy a ir a jugar otro mes, y acá es de que me voy en enero y hay los guachos en diciembre, sí, sí, nos va bien, ¿no? Sí, sí, así es, así es, como te dices tú, son torneos cortos, en realidad son dos meses nomás lo que te pierdes de la familia, pero igual son dos meses que juegas diario y dices tú, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar. Oye, pues si la vez que estábamos nosotros quedamos una semana a transmitir, así digo que ya se va a acabar, está bien. Pero pues bueno, oye, ¿cuándo inicia el proceso? Bueno, ya hablaste de lo de selección, ¿no? Pero ¿cuándo inicia eso, lo que tú dices de que el softball se volvió como que profesional de que, Chuyín, va a haber un torneo y te ocupo, no sé, en Puerto Rico, te ocupo en Estados Unidos? ¿Cuándo empezó? Porque te digo, yo me perdí mucho tiempo de toda esta farándula, ¿no? Pero ¿cuándo dices tú? Que de repente, ¿qué digas? ¿Por qué me están hablando de acá? Si esto es de hobbies, si esto es nomás selección mexicana, ¿desde cuándo más o menos? Sí, yo creo ya que tengo unos 5 o 6 años, yo creo más, 5 o 6 años, que por ejemplo fui a, me hablaron una vez, primero fui amistando con Rubén Delgadillo, uno que tenía amistad muy larga con el Capi, me invitó primero a su familia, su tío Ricardo Hernández, también Ricky, que le mando un saludo, me invitábamos a McAllen y primero fui amistando, vamos a McAllen, íbamos a McAllen y íbamos y... ¿Cuál fue tu primer equipo? Ese, atléticos, los atléticos de Monterrey, los mismos que viste en la Copa, los mismos atléticos, los mismos señores, a los que le mando un saludo también porque fueron los que me... Ese señor también, los que me dieron la oportunidad de andar ahí en esos trotes, que la gente me mirara un poquito más y me invitara a salir un poquito más, ya después llegaron invitaciones, que la Copa era a Mexicali, que la Copa era, no sé, Hermosillo, y que la Copa era ir y... y pues ahí hemos andado ya. También fue como que un boom eso de las Copas, yo te preguntaba porque... Yo no recuerdo haber dicho, ah, mira, hay Copa aquí, hay Copa acá, hay Copa acá, pero me dices que tiene relativamente poco esto de las Copas. Sí, sí, no tiene mucho, así es, así es, no, no tiene mucho. Sí, yo... Ahí con los atléticos yo todavía estaba morrillo, todavía estaba morrillo, yo los miro y me da mucho gusto verlos ahorita que los miro en Monterrey, a los atléticos son los mismitos señores que ves ahí y jugaban conmigo hace 10 años, 5 años, no sé. Qué fregón, no, y qué fregón que los sigas viendo y que sigan jugando porque... No, 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 imagínate, imagínate. Saludos a los cuates, allá los cuates Garza también están muy locuchones los dos. Están bravos, están bravos. Oye, a ver, ahora sí hablando ya, vamos a incomodar gente. Dale. ¿Cuál ha sido el rumi, güey, que desde que lo ves dices, hijo de su, ¿por qué me tocó con este? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido la experiencia que hiciste tu nombre, güey? Te apesta las patas, güey. No sé, güey. Algo, güey, no sé. Algo de haber pasado. ¿Quién es el rumi que hiciste tu ruta, madre? No, fíjate. No, fíjate que nunca, casi nunca me ha pasado algo así porque... Dile la verdad. Porque la verdad, la verdad. Sí, yo que ando en medios, güey. Tengo como tres chirigüidos, güey. Y cada uno son las madres. No, te voy a ser sincero, ¿no? La verdad, casi siempre que tengo en selección mexicana, sí, o salgo, casi siempre voy y siempre en mi equipo está, no sé, Rubén Delgadillo, Erick Ochoa, Pipilo Loco. Cada uno tiene su cuarto. No, y nos meten a dos, tres por cuarto, pero, o sea, no. Bueno, a ninguno me ha tocado, como dices tú, que le apesten las patas, que no se bañen. ¿Quién es el que más ronca, pues? Ay, a Rubén le gusta roncar macizo. Rubén sí ronca macizo, güey. Se va a enojar, pero pues tiene que decir la verdad. Vamos a cappi, ni modo cappi, no sé. Sí, pero la primera vez que contigo con los atléticos, la primera vez que fue un vas al cuarto, los cuates me dijeron, pues tío, le mando saludos. Ellos, pues, van a los torneos y, ay, durante el segundo día ya, pues empiezan a echar cheve, ¿no? Ya. Hombre, llegaban ahogados, yo dormía con ellos, y estás pegándoles a las puertas, y, hey, cabrón, háganos, y que la dicato, mal. Pero no, yo, todos, todos, me han tocado muy, 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 muy buenos amigos, muy buenos compañeros, la verdad. Por lo general, en las concentraciones de México, porque es un proceso, ya ha sido un proceso largo, y me imagino que no han cambiado mucho los jugadores, o si ha habido mucho cambio de jugadores, mucha rotación. Bueno, fíjate que me ha tocado ver pasar a mucha gente, y ya, ¿no? Sí, sí. Cuando yo, pues cuando yo llegué, había, pues, gente ya grande, como era, pues, Pánfilo Valdés, no sé si ya lo he visto pichar, o si lo miras alguna vez, te vas a decir, todavía no puede ser, tiene, no sé si tenga ahí arriba de 50 años, el señor sigue tirando durísimo. Pánfilo Valdés, estaba, pues, estaba Lalo Escobedo, estaba Prisker, eran infinidad de jugadores que, pues, lógicamente es una etapa, y se van yendo, y llegan nuevos, y a veces los nuevos duran uno o dos años, y como que ya no, no, no. Y llegan, y llegan, y llegan, y pues, gracias a Dios hemos, hemos estado ahí nosotros, ya varios tiempos. Y es que entraste bien morro, ahora de lo que veo, ahorita estoy ayudando, que entraste a los 18, más o menos me dijiste. Sí, estaba yo morrido, con 17 años. No, pues, me imagino que los que iban de salida, los que iban a mitad del camino, me imagino que te ha tocado. La nueva ola de los que entraron contigo, ¿quiénes son los que entraron contigo uno o dos años, uno o dos años antes? Que digas tú, vamos, ¿estamos juntos desde ese entonces? Desde que entré junto, entramos juntos, bueno, entré yo un año antes que el Tony Valdés, por ejemplo. ¡Ay, Tony Valdés! ¡Ay! Tony González, de que Tony, que Tony González, Tony González. Entré un año antes que él, y él me alcanzó al otro año, y todavía hemos seguido ahí ininterrumpidamente, ¿no? Hasta ahorita, hasta la fecha. Yo creo que es el único que hemos estado ahí a la par. ¿El Capi entró antes o después? No, Rubén ya tenía varios añitos ahí adentro. Entonces ya tiene su haber ahí. Ya también, ese sí de tener, yo tengo, ¿qué? Casi, creo, casi 13 años. Rubén ya tiene unos 15, 16 años ahí adentro. ¿Quién es malo cochón de que te ha tocado convivir? Malo cochón. Lalo Escobedo tiene sus chistes buenos, y la carrita muy, muy, muy buena también. Muy pesadita. Pesada, pero no para enojarse, pues, chila. Es como que esa carrilla que en vez de enfadarte te causa más grasa, yo creo. Sí, tiene unos chistes muy buenos, pero pues ocupas escuchárselos a él, si no, no tienen chiste, pues. Hijo de la fe, bueno. Y ahora estás con Oma, me imagino. Ahorita Oma, Oma, con Oma a ti. ¿También te he visto con el jersey de dos banderas? Sí, ahí ya creé una amistad ya de año con Erick Ochoa, con el huevo que él es el, pues se puede decir que inició con ese proyecto. Creo fue él y un amigo de él, Julio Arciniega, que empezaron con ese proyecto, y pues yo siempre le he dicho al huevo, no al Erick, que es para donde me quiera llevar, que igual está. Y los torneos ahí en, que es en Mexicali, es donde voy con ellos. Y aquí, ¿verdad? Y aquí en Culiacán no, he jugado con Culichi las dos veces. Ah, es cierto. Es en Mexicali, en los torneos que, al año hay creo dos o tres torneos en Mexicali, y voy las dos o tres veces con dos banderas, pero siempre, siempre he sido con ellos. Sí, porque Oma Tigres es un proceso, yo creo que de medio año, de marzo por ahí. Ah, empieza en febrero, marzo, un torneo nomás, el de McAllen, que te contrataba, y ya empieza el bueno en junio, junio, julio, para regresar hasta en agosto. Que por eso le mandamos un saludo a la familia Medrano, ahí a la gente de, a toda la gente de Oma, que también ahí, vamos a ver si, si nos vamos a colar, ya le platicaron con nosotros, pero de quién sabe, si nos quieren llevarnos ya. Ah, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, le da mucha difusión a esos bolos señores, eso la verdad, mi respeto, igual le mando un saludo, le mando un saludo al, pues, al principal, que, que recibí la invitación, que fue de, de, pinche enano, este me olvidé el nombre, me ha de ver dinero, pero, no mentira, enano, mentira, enano, mentira, le mando a Román Pérez, ya sabe que, que lo quiero mucho el güey, y, el Cholo, Cholo Villalbazo, cuando recién estaba él ahí, Cholo Villalbazo, fueron los que me, me invitaron, y, y pues, ahí ya tengo ya casi tres años, ahí con ellos. El, teacher Chuyen, el pitcher más, duro que te ha logrado enfrentar, que ya estuve a este güey, cada vez que lo enfrento, oh, está, está difícil. Pues, desde años atrás, ahorita, yo creo que Kilpatrick ha sido, el australiano, ahorita ya es veterano, no, pero, es un pitcher zurdo, que, como dos metros y feria, que es el que, digo yo, ay, no puede ser otra vez este amigo. ¿A qué crees que se debe Chuyen? Que, por ejemplo, Argentina, que es un país, donde está prácticamente plagado, de futbolistas, te enteras, bueno, a lo mejor, ahorita ya no, vosotais el actual campeón? Ahorita ya no, ahorita ya, este, pasó, fue Australia el campeón, Australia, pero, pero eso no le quita, que siempre ha sido una selección, ¿a qué se debe? Cuando en México, vamos hablando del norte del país, predomina más, pues, lo que, el béisbol, ¿tú qué crees que se deba ese, ese, cómo te diré, esa cultura, de decir, porque este equipo argentino, lo consideran como para campeón, siempre como la de fútbol, y México, que, que siempre ha tenido con qué, ¿sientes que se ha sentido un poco estancado, el, el, el proceso, o qué crees que ha pasado, la verdad? Yo, yo, yo mirando, yo mirándolos a ellos, porque, tío, aquí, que he estado más cerca ahí, con los matiles, donde hemos tenido un manager argentino, y jugadores argentinos, son muy, muy dedicados, ¿no? y luego empiezan desde muy chiquitos, la otra vez miraba un video, que creo subió, Güemul, o Román Godoy, no recuerdo, donde hay unos niños chiquitos, que nosotros, cuando estábamos en la expedita pañalitos, pues era béisbol, y ellos están softball, softball, desde chiquitos, pero no, también como dices tú, pues es la cultura de ellos, de, de chiquitos empezar, y estar, son súper, súper mega dedicados, a lo que hacen ellos, ellos. Y es que fíjate, que el mexicano siento, de que por ejemplo, estás peleando contra una selección top, y te pones a nivel top, y estás jugando con una selección, de medio pelo, y dices, ¿por qué estamos batallando tanto? Yo creo que es algo ya más como que, como dijeron Hugo Sánchez, la idiosícracia, ¿cómo es? Hugo Sánchez, es el, es el ser del mexicano, ¿no? Muchas veces, como que se mentaliza, pero yo creo que en México, hay mucho material para, para eso, ¿no? Para lo que es el béisbol y el softball, y tú, ¿qué crees? Por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo más te visualizas una selección mexicana? Pues tengo ahorita, 31 años, yo creo que, ahorita me, me estoy preparando, y me he preparado muchísimo más ahorita que antes, ¿no? Antes, pues ahí nomás le jugaba loco, y luego, pues lo hago lo mismo, por lo mismo, ¿no? Para poder durar un poquito más de tiempo, pero yo creo, sin error, equivocarme, no sé, unos tres, cuatro años más, si, si no me descuido, ¿no? Por eso te digo, por eso te digo, me estoy preparando mucho, porque el año que entra, pues hay centroamericanos, empiezo a traer la temporada con Oma Tigres, salen dos, tres copas, y pues nos gusta estar ahí, tenemos que estar bien, no podemos ir a hacer el ridículo. Sí, empezamos con Oma Tigres. Sí, te digo, porque, me imagino que la preparación es muy diferente a la de antes, antes llegaban, y como veteranos, ahora llegas, como si llegabas y soltabas de aquí a la barda, y ahora es como que, ay, cabrón, oye, hablando de eso, de la preparación, lesiones, ¿cómo te ha ido con eso? Fíjate que, nunca he tenido así lesiones fuertes, fuertes más que la que me pasó, hace poquito, ¿verdad? Hace un año, ¿no? Hace dos años me pasó ahí donde mismo, en el otro lado con Oma Tigres, una rola y me aventé y se me salió el hombro, ¿no? Gracias a Dios era para regresarnos, ya el otro día no regresábamos, pues, ya regresé, me rehabilité y volví a ir, y hace poquito, estando ahí otra vez, de la nada, he tenido todo el año que no me pasaba nada, y estando acostado, me di mala vuelta y, trac, se me salió el hombro otra vez, pero ya, como de rápido, y ahí me lo amarraron y, y seguimos jugando, pero yo creo que es la lesión más grave que he tenido, que en realidad, pues, por eso estoy metiéndole un poquito más ahí, para estar fuerte. Sí, fíjate, yo sufrí de eso, cuando te dije que me lesioné fue de eso, pero, como que yo no recibí la información necesaria, como para decir, hey, te puedes rehabilitar, o sea, a lo mejor, no es para jugar profesional, pero perdía para estar chiroteando, perdía esos de 20 a 30 que se perdieron, fueron 10 años, pues, y qué bueno que tú recibiste, perdía esa atención, oye, cambiando, totalmente tema, qué te dice el nombre, Jonathan Cardona, en Arizona, no, pues, qué se siente jugar con tu hermano en la selección mexicana, no, no, yo, yo fíjate, yo dije, el día que yo esté jugando, y mire el Jonathan, ahí atrás de mí, ya con el uniforme, yo ya me puedo dar, como, por un servido, ajá, ya cerrar mi ciclo, yo creo, pero, fíjate, me está yendo mejor ahorita que antes, fíjate, yo tengo todo, y, pero no, no, siempre va a ser un orgullo, siempre va a ser un orgullo estar, estar jugando al lado de tu hermano, me gusta, no nos gusta mucho jugar juntos aquí en lo local, la verdad, porque, quieras o no, ahí es muy acelerado para jugar, y Jonathan, ¿por qué te fuiste, loco? Y Jonathan, otra vez, güey, corriste a la barra, y él igual conmigo, me exhibiste, así el otro, y otra vez igual, pero, sí, pero cuando, cuando representamos a Sinaloa, y ahorita que estamos ahí con México, nos la pasamos bien, vamos, nos divertimos aparte, pues, es un orgullo portar uniforme, no siempre. Sí, me imagino, oye, y fue difícil, fue de esos hermanos que lo tenías que estar, de que, güey, pues, vente a entrenar, o, eh, loco esto, eh, loco esto, o fue, que de él solo salió de que, voy a entrenar, que voy a hacer esto, porque, pues, el talento ahí está, ¿no? El talento está, pero, ¿cómo fue para ti un proceso como para decir, güey, quiero que estés conmigo en la selección, o, o se fue dando solo? Sí, yo creo que él, él entró un poquito más, pues, fue también en selección juvenil, también en el que ocurrió Canadá, él, pues, cuando le tocó, y fue en el, no recuerdo cuándo fue el nacional aquí en Culiacán, que fue ahí en el parque, en el Gloria Borrego, que quedó campeón bateador y jonronero él, fue donde como que le entró la espinita de decir, sí puedo, sí puedo, y quiero llegar, y, y, y fue cuando en realidad se empezó a preparar un poquito más, ¿no? Y, pues, fue lo que lo, lo llevó para allá también, pues, no podemos negar que lo, la oportunidad que le dio Matírez en, en la temporada del otro lado, lo que hizo en Cancún, que todo el mundo recuerda. A la vez, que, que, que le mandó un saludo al mitote, que le, que le apodó Mr. Cancún. Le, le ha ayudado mucho, y el estar en ritmo, pues, es que si estás jugando, pues, vas a estar ahí, Sí, me imagino que, que fue un proceso también difícil para, sí, para Jonathan, pero, entonces me dices que no te gusta jugar con él en el local. En realidad, no, 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 no me gusta mucho jugar con él, no, no es que peleemos mucho, pues, pero no, el juego de él es muy arriesgado, pues, muy peligroso. Es muy, no voy a decir la palabra que le voy a dar, es muy, es muy, es muy, muy atrabancado, vamos a ponerlo así, no muy atrabancado. Te digo, pues, esa historia que te cuento de Cancún, imagínate, yo estaba corriendo en tercera base, cuando hizo eso, jugar una final en otro lado, en contra, imagínate, pues, y te hace eso, te lo van a enterarle con el casco, imagínate nada más. Chuyín, dónde es lo familiar? Cuéntame, Chuyín, casado, sotero, divorciado, viudo, casado, casado, ay, casadísimo. No le saque, no le saque. Casado, con, con un hijo de, casi tres años, en marzo cumple, y tengo una niña, que la tuve, pues, relativamente chico, 18, 19 años, que tiene 11 años, Valentina también. Prácticamente, cuando estabas iniciando, yo creo que la selección mexicana. Y más o menos, sí, tengo una niña ahí. Y eso es loquillo, Chuyín, que era, no, pero, qué bueno, Kevin, cómo, cómo, cómo es el trato con ellos, tú, los ves, haciendo deporte como tú, o es que, o dejes que ellos se elijan. Fíjate que a la, a la, a la niña le gusta más, que toca la guitarra, bailar, un poquito más, se fue, se inclinó un poquito más por aquel lado. El niño, pues, ahí lo traemos, ahí a ver si, si, si le va a gustar o no, no, tampoco presionamos mucho. Pues somos una familia muy, 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 muy pelotera, pues, los papás de mi esposa también, a mi suegro, a mi suegra les encanta, a mi cuñado, pues, a mi familia ni se diga, y por eso, por eso yo creo que, que nunca ha habido ese roce de que, sí, te vas a ir dos meses y me vas a dejar aquí, por eso, porque prefieren verme jugar, pues, que andar valiendo cabeza por otro lado. Por esporte, ¿eh? ¿Cómo te dirás? Oye, y ahora fíjate, fuera de simple, ya se me olvidó lo que te iba a preguntar, pero era algo relacionado con, con eso de, ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, de este, el béisbol, equipos favoritos, mexicana, verano y grandes liga. No, pues, la mexicana, siempre he leído los tomateos, En la del pacífico, ¿no? En la del pacífico. ¿La de verano? En la de verano. Aunque se enoje el tocar, de la liga, el taco. ¿Qué te podría decir? También siempre, es que, es que siempre, la mayoría de los jugadores, los tomateros juegan con zaraperos de Saltillo, ¿no? En su momento, en su momento. era como que la, la filial, los zaraperos de Saltillo, O sea, morro, yo también me acuerdo de Eduardo Jiménez, de Cuco de Cervantes, sí, señor. Fui zarapero, y, y, ¿de dónde más era? De grandes liga. De grandes liga, soy Boston a morir. Nos ha ido muy mal, pero. Con razón, te vas muy bien con Alan, a ver, un torneo de tanto, jodido yo que le voy a los marineros. No, ahora ya estuvieron ahí, ahí estuvieron. A ti te tocó cantar, te tocó gozar un rato. sí, uno, ¿qué? Uno, pega un hit en post temporada. Le aplaudíamos todo, y como decían, ay, que está subiendo muchas cosas los marineros. Viejo, para que lo vuelva a ver ahí, ahorita le voy a hacer, como el niño chiquito, le voy a celebrar todo, le voy a celebrar un hit, y lo voy a celebrar. Pues ahorita acabo de ver que hay un posible trato por Toro, y por eso, pero bueno, ya son cosas ya de, de, de otros menesteres. Y, ok, entonces, en la selección mexicana, ¿te visualizas tres, cuatro años más en los torneos? ¿Cómo la ves? Ahí yo creo que sí, que sí, como te repito, si me estoy cuidando bien, y, pues, para la posición que juego, pues, yo siempre he dicho que si, el día que me quiten de ahí, del show es todo, y me quieren mandar, para el diario primero, ya, y voy a decir, ahorita digo, eso no es lo mejor, y después me dicen, ching, vas de JD, y digo, ah, A gusto, a gusto. Yo digo, pero sí, sí, yo creo que unos tres, cuatro años, y en internacionales, pues, mientras me sigan dando la oportunidad, y yo me sienta bien, ahí voy a seguir, voy a seguir estando. Te voy a, hacer una pregunta, o te voy a hacer, si la quieres contestar bien, si no la quieres contestar también. Echala. ¿Quién ha sido tu cuadro ideal? ¿De selección mexicana con las que has jugado? De selección mexicana con las que has jugado. Primera, Capelgadillo, mi compadre, Capelgadillo. Pero te la regalo eso, te la regalo. Me la tienes que dar, me la tienes que dar. Este, no, fíjate, el catcher, empecé con, con, con Jorge Ríos, un muchacho ahí de, 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 de Sonora, ese me hace Jorge de Tamaulipa, es que lo he visto jugar con un chorro de equipo, ese güey. Era Jorge Ríos, y ahorita pues, Ernesto Sánchez ni se diga, Ernesto Sánchez, yo creo que es un referente ahí con nosotros. Sí. Tercera base, siempre gordo, Tavo Prisker, fue un jugadorazo, Tavo Prisker, en, 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 me tocó pues, Chuyín Cardona, Chuyín Cardona, padrino, pues. Me saqué, me saqué de la lista. Ah, no, no, no. Diría, diría Messi, saqué a Ronaldo de la lista. Está bien, está bien. No, el, crecí con Tavo Valls también, un, un, un muchacho de Ensenada, eh, su hijo, la otra vez lo dije en una otra entrevista, se llama Randy, el muchacho va a venir a la Copa Culiacán con, creo que con un esport juvenil, lo tienen que verlo, bueno, es un caballonón, está muy chiquito, pero es un caballón que ahí viene muy, 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 muy fuerte. Segunda base, eh, por lo que ha demostrado el enano, yo creo, el, el, eh, Lenin Villalbazo como jugador. Un jugadorazo, o sea, son dos jugadores que no, no tienen mucho a la vista, pero lo que es jugar, dices tú, diablo. sí, en primera, pues Pipilo. mi compadre, mi compadre. Contigo no quitaría a Pipilo, pues Rubén también, pues, Rubén y Pipilo siempre han, han sido referentes ahí con uno de JD y el otro de primera base, ¿no? Se intercambian, digamos que se intercambian. Se intercambian ahí, pues. En la compra, dijeron, tocando. Pues en los fílderes, pues me ha tocado el, el Tony González, me ha tocado, quien más, me tocó un veterano de Chihuahua, muy bueno cuando llegué también, Miguel Carrillo, muy, muy bueno. Quien más, Alan Salgado también, muy bueno. ¿Dónde me dejas Alan o su? No, Alan, si estás viendo. No, estaba, estaba, estaba recordando, recordando. Ah, pero. No, es que son muchos, son muchos. Y todos son buenos jugadores, o sea, te le hice incómodo, pero al final de cuentas sabemos de que todos los que han pasado por selección mexicana, han hecho algo para estar ahí, pues, porque se lo merecen, son unos grandes jugadores, y en una mata de como es México, que hay muchísimos jugadores, ser selección mexicana no es, no es, dije a mi mamá en Chile, en Chile, me está, pues, o sea, es, es porque realmente les mandamos un saludo a todos los que han pasado por el proceso de selección mexicana, y pues, qué, qué orgullo me imagino, pues, que haya en estos momentos, ¿cuántos culiches? ¿Tres culiches y un adoptado? Me imagino. Sí, 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 sí. Que es el capio del gatillo, se lo ha adoptado. Un delgadillo, sí es. Y Alas Rosuna, Jonathan Cardona, pues, tú, y pues, la juventud que viene fuerte con los cuates Valdés. Sí, 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 los cuates yo creo que van a ser un referente caballón. Que se vieron por el Sport TV, De nada. De ahí salieron, de ahí salieron. No, sí, me olvidé de muchos, ¿no? Sí, hay que quedar claro, de eso que yo se la puse difícil. La verdad, no es nomás para, no por causar polémica, pero sabíamos que íbamos a salir con esto, de que, que se te van a pasar mucho, porque son muchos jugadores al final de cuentas, y, y todos, orgullo, orgullo mexicano, güey. Como te digo, ahí no hay nada que discutir. Y háblame ahorita de la actualidad del béisbol, ¿te gusta jugar al béisbol ahorita actualmente? ¿O qué? ¿O te nace más estar en el softball? Sí, sí me gusta, la verdad, ya los domingos ir al béisbol, si no vas a ir a jugar al béisbol el domingo, me doy cuenta que la semana no pasó, ¿no? Me sigue jugando, me sigue gustando mucho el, 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 el béisbol, pero pues, si me dieras a elegir, no cambiaría los dos, tres juegos, o sea, los dos, tres juegos diarios que se juegan softball fuera, pues. Sí, me imagino, pues me imagino que es lo que te ha dado más, pues, en una suposición, a lo mejor el béisbol también te puede haber dado el profesionalismo, pero no estaríamos hablando que fuera selección mexicana, a lo mejor, digo, es, es unas por otras, yo creo que agarraste el camino correcto, y pues hasta ahorita te ha dado, te ha dado beneficios, y, ¿qué es lo que tú harías, o tú qué, qué piensas de la actualidad del béisbol local? Te comento esto porque creo que estamos sufriendo una crisis de primeras fuerzas, ya ves que en la Liga de Navolato no se hizo nada, la Pimber Camacho y la Clemente, pues ahí están también como que a veces sí, a veces no, ya ves lo que pasó en la estatal, en la JAPAC pues, eran 14 equipos, ahora son 6, 7 y 8, si les tiramos, ¿tú qué crees que hace falta para apoyar más al deporte aquí, que lo hagan libre, que no? Porque quieras o no, ¿sabes qué? Influye mucho, que las ligas locales de softball, vetan a jugadores que están jugando primera fuerza, te dicen, oye, si tú juegas primera fuerza, no puedes jugar en tales ligas, y cuando no hay una liga, que sea de nivel alto, muchos quedan volando, en este caso, pues ahorita, muchos quedaron patinando, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que para empezar, ojalá, si le hicieran libre, a lo mejor, hubiera más patrocinadores, ¿no? Que quisieran, en el Big Bowl, no, te estoy hablando del Big Bowl, ok, en de primera fuerza, si la dejaran libre, que, pues ya es que, para poder tener un refuerzo, tiene que tener dos años de no haber jugado el Liga Mexicano, o de, sí, habría, yo creo que habría más patrocinadores, si la dejaran un poquito más abierta, y el otro tema es ese, pues, cinco, seis veces a la semana softball, que ir a jugar, una vez, cada domingo, por tres meses, pues, béisbol, ¿no? Pues, por lo mismo que es tú, que los vetan, que dicen, si juegas, primera fuerza, pues aquí no vas a jugar, en esta liga no vas a jugar, de softball, ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta, ahorita, ¿cuántas ligas de softball hay? No sé, unas 10, 12, y prefiero la gente, como dijera mi compadre, guay, ¿dónde están? Todas las ligas andan del guay, por eso no juego a béisbol, dice mi compadre, guay ahí, no, no, así, yo creo que es por eso, ¿no? Los jugadores prefieren, ir a jugar y convivir, seis, siete veces a la semana, cinco, que ir a jugar un domingo, nada más, un jueguito, y a perderse la semana. Definitivamente es un tema que está para, da para mucho, pues porque como dices tú, ligas como la Clemente o la Pimber, ya aceptan, son un poco más flexibles con los jugadores profesionales y exprofesionales, sí puede ser un negocio, la verdad, independientemente de lo que sea, ya ves la liga estatal de Chihuahua, cómo, cómo se pone, entonces, yo creo que Sinaloa tiene para eso, pues es cuestión más de que se pongan de acuerdo, a lo mejor se escucha muy fácil decirlo, pero hacerlo, pues sí, me imagino que es un, es un, pues algo complicado, y pues bueno Chuyín, pues para finalizar, ¿qué le, qué le dices a la gente, a todos tus amigos, un mensaje que les quieran mandar, a los nuevos integrantes, a la juventud que está practicando el deporte, porque es un boom ahorita el softball, y todo el mundo pues ahorita quiere jugar softball. Sí, no, no, igual lo mismo es, voy a, voy a, salíme un poquito de lo que estoy diciendo, de este, ver crecer a los, a los cuates valdez, ver crecer al mismo Iona, eh, ver crecer a, pues a, a los perazas, ver crecer a, a todos esos jugadores, pues nos da un plus, bueno, al menos a mí me da un plus de, de seguir yo esforzándome, porque los veo y digo yo, ah, que chingones tú, veis, los conocí cuando estaban bien, más morros, y que yo miraba que le tiraban y decía, ay, no puede ser, estos no pueden jugar, y verlos ahorita como los mismos cuates cuando entraron, no sé si recuerdas, que bola y bola y bola y bola, y ahorita los veo y son unos animalones, allá estuvieron en el otro lado los dos cuates, no sé, cinco, seis meses tirando todos los días, y ahorita son unos monstruos, son los próximos monstruos, lo que le puedo decir, ayer a todos ellos, como al, es que me voy a olvidar de los nombres, de la misma Anzeno, el hijo del Wild, Sebas, se los dije en su momento, ahorita que fuimos a Monterrey, de este, igual que no dejaran de, me gusta mucho a ellos, porque no dejan de, de entrenar, siempre están listos, y ayer miraba un video del, del cuate Valdez tirando, y yo decía, no hombre, imagínate que en, que en aquella época, con los jugadores que estábamos, como Félix Robles, como el Ordaz, como el Rembrandt, como el Chuyito Palazuelos, hubiéramos, querido entrenar, como están entrenando, tuvimos, subcampeonatos, terceros lugares, y eso, nunca logramos un campeonato, pero fácil lo hubiéramos logrado, digo, y no, es lo único que les digo, que la preparación, yo creo que es lo más importante, para, para poder, llegar ahí, y mientras te miren, pues las actitudes, y las actitudes ahí, te van a dar la oportunidad, y hay que aprovecharla. Sí, me imagino que los estás viendo, como que, no los quieres soltar de la mano, todavía decir, hey, vamos, que les agradeceríamos a los cuatro Valdez, si no están viendo, que lograron una entrevista, de nada, aquí estuvo la proyección, aquí estuvo, aquí estuvo, pero, excelentes, excelentes personas, me tocó tratarlos, fíjate la verdad, en la instancia que estuve aquí en Culiacán, que por si tú eres la liga, más fuerte de todo Sinaloa, no me voy a cansar de, de repetirlo en su momento, ojalá que, haya un, un retorno triunfal, o de perdida que, pues por ejemplo ahorita Duma, que está abriéndose ya, es su casa ahorita, para la gente que está, en primera fuerza, de elección mexicana, yo creo que es la única parte, donde pueden jugar en este momento, el lunes empezó, ahí jugamos ayer de hecho, y, y si pues, hay que aprovechar como te digo, las oportunidades, donde vengan, si es jugar ahí, pues, y si es ir a jugar allá, pues vamos para allá, donde se pueda, pues tenemos que estar en ritmo, y, y la oportunidad iba a estar, yo sé que esta, este podcast lo van a estar viendo, mucho después, la gente, pero estamos ahorita en el 2022, para el 2023, campeón para la segunda fuerza, campeón a la segunda fuerza, los astros, jajaja, y salió el peine, jajaja, jajaja, no, muy bien, pues vamos, muchas gracias, la verdad, eh, ha sido un honor, para mí, para mi equipo, ser, que tú hayas sido el padrino, de este, de este podcast, estamos muy contentos, te agradezco nuevamente, y pues, ya, pues, ¿qué es las últimas palabras? No, no, gracias a ti nada más, gracias a ti, me lo prometiste, hace como dos años, dije que era carrito, y, 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 que bueno, no, que bueno que te hayas acordado de a mí, y con todo el gusto, no, muchísimas gracias a ti, a todos por vernos. Ya está, pues igual, pues a toda la gente, pues muchísimas gracias, este es el primer podcast, que hacemos en Sport TV, o vamos a ver si vamos a cambiar el nombre todavía, pero estén pendientes, vamos a tener invitados, como jugadores, entrenadores, gente que esté en el ámbito deportivo, llámese, producción de sonido, de video, pero pues bueno, Chuyín Cardón está en la casa, señores, señoras, Chuyín, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, y un saludo a todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.